muy buenas queridas amigas amigos y queridas familias donde estoy en el viñedo hoy empezamos desde aquí los programas un poquito para darle el toque del veranito que tengo aquí en la mano no es un micro es una cámara 360 con esto en las redes sociales vais a poder ver el programa así y así por todos los lados y además vais a ver a todo el equipo como trabajan detrás mío gracias a esta camarita y yo os quería empezar como el año pasado hemos llegado en un momento que están las uvas mirar en flor y echando ya la flor y apareciendo ya el granito veis esto lo hacemos así con la mano veis la flor ya está cayendo y ahí quedan los granitos que irán creciendo os iré enseñando cómo va evolucionando este viñedo del chacolí esto es una auténtica maravilla es el último hijo mío les está creciendo con mucho fundamento nos vamos a la cocina vamos a hacer barbacoa ya que estamos fuera unas codornices adobaditas con un acompañamiento rico rico seguirme no os olvidéis 360 en las redes sociales bueno ya estoy aquí ahora vamos a colocar con trípode la cámara está 360 que tengo aquí el último invento ahí y así vais a ver todo lo que estoy haciendo más los que tengo ahí detrás que no es poco bueno me pongo no a lavar las manos primero con fundamento como siempre tengo aquí los ingredientes unas codornices son de granja pero las abriré por la mitad y las voy a marinar con zumo de limón dos dientes de ajo majados pimentón y un poquito de tomillo con todo esto más un chorrito de aceite las majaremos un poco lo adobaremos y aquí tengo un pimiento ya pelado veis hago tiras lo pelo con este año lo mismo y luego lo pondremos en una parrillita y aquí en la barbacoa asaremos primero los pimientos y luego los las codornices marinadas también las haremos aquí en la barbacoa y va a quedar riquísimo las vamos a abrir por la mitad mirad así cierto veis vienen limpias y hacemos esto con todas las codornices las al pimento y luego seguido les pongo el pimentón el zumo de limón el chorrito de aceite y las pongo en un bol y las ponemos en la parrilla tengo la brasa al punto tengo la brasa una locura esto que rico no y hoy codornices pero los que sabéis un poquito de parrillada sabéis que esto sale riquísimo siempre el adobar un poco las cosas estas codornices que no tienen demasiado sabor pues le ayuda mucho este adobadito que le hemos hecho y esto no falla nos vamos a la parrilla una cosa en marcha esto se puede bajar un poco pero de momento tiene bastante brasa lo vamos a aguantar ahí mientras yo pelo las patatas y las pongo a poco lo loco aquí hacemos aquí la jugada del baño y ahora las tengo que colocar en la fuente bueno pues allá voy espectacular un segundito esto está caliente caliente los pongo aquí en un plato así y ahora acompañamos estas patatas ya es la locura ya cocidas y luego con este golpe que les hemos dado aquí eh veis muy bien perfecto y nos vamos a la mesa con los pimientos las codornices las patatas mirad 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 y la ensalada le damos el punto aquí mismo me despido de todos vosotros hasta mañana que estaremos aquí en Antena 3 la Antena del ¡Gracias!